Ya sabes qué vamos a hacer con todas sus herramientas y materiales. Sí, las vamos a donar a la Escuela de Artes Plásticas. A los muchachos de ahí les va a servir mucho todo esto. Muy bien. Me voy llevando esto. ¿Qué es? Una carta. Dirígida a mí. Te dejo para que la leas tú sola. Mi querida Mariela. Te escribo esta carta porque me acabo de enterar de algo. De algo muy fuerte para ti. Me acabo de enterar que Antonio Miranda es tu padre. Supongo que en algún momento te vas a enterar. Más no por mí. Yo no soy el indicado para decírtelo. Pero cuando eso suceda, quisiera recordarte que la nuestra ha sido una historia de pérdidas, de ausencias, de fantasmas. que hemos arrastrado demasiadas cadenas y perdido cosas vitales por nuestras pasiones, por nuestros errores. Lo que sí me gustaría decirte es que nadie, absolutamente nadie, debería permitirse perder el amor de un padre, por muy equivocado que éste haya estado. Sobre todo, cuando esos errores nacieron de su juventud, de su inexperiencia y de la cobardía que te da el miedo a enfrentar la vida. Lo sé por experiencia propia. Por eso quiero pedirte que si algún día Antonio te busca, por mucho trabajo que te cueste, lo perdones. Porque un padre es un regalo invaluable que te da la vida.